La verdad no te esperé, ni menos te busqué, pero tu sol me iluminó. Me amas tu rostro y maine, mira lo que me has hecho sin querer, lo que te he hecho sin querer. Marcándonos la piel, ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Será que te quedas o te vas, lo que sea déjame saber, que yo a ti te lo haré. Dejame saber, marcándonos la piel, ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Ojalá que podamos crear recuerdos de esos que no se olvidan. Ojalá que podamos romper esta pared, estar juntos una vez. Quizá dos o tres, sentimientos de breves, desaparecer, morir y renacer, en loco amanecer. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Volar sin caer, todo vuelve a comenzar. Lo que sea déjame saber, que yo a ti te lo haré. Podrías saber, marcándonos la piel, ojalá te hubiera encontrado en otro tiempo, en otra vida. Ojalá no hubieras tardado en aparecer. Ojalá que podamos crear recuerdos de esos que no se olvidan. Ojalá que podamos romper esta pared, estar juntos una vez. Quizá dos o tres, sentimientos en breves, desaparecer, morir y renacer, en loco amanecer. Volar sin caer.